Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos nuevamente a este café cargado, directo al grano que realizamos aquí en este Templo del Café como es Puro Café. Hoy, buscando perspectivas, aristas, participación ciudadana, escuchando distintas voces, hoy vamos a conocer algo muy, pero muy interesante. Un ingeniero civil que se ha especializado también en la temática ambiental, en la temática costera y en la temática portuaria. Se trata de Patricio Winkler-Gress, ingeniero civil, doctorado en ingeniería civil ambiental en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, pero además tiene tres másteres. Uno de ellos lo hizo en España y que tiene que ver con las costas y los puertos. También uno de ingeniería civil en Estados Unidos y un tercer máster en Finlandia. Bienvenido Patricio, cuéntame cómo lo pudiste hacer esto de estar en tantos lugares y profundizando esta especialidad. Bueno, muchas gracias Don Atilio, tuve un privilegio estar acá con usted. Yo seguía su programa en la televisión, así que bueno. Y bueno, ha sido una experiencia bien bonita porque he tenido la oportunidad de dar un buen par de vueltas por el mundo, conociendo de manera tangencial algunos temas que finalmente me llegaron a lo que es la ingeniería marítima. ¿Por qué te interesaste este ámbito? Yo partí en el mundo de la ingeniería civil calculando edificios y no me entretuvo mucho, la pega es un poquito sistemática y finalmente encontré en la academia, en la investigación, un área de pensamiento que me interesa. O tal vez será porque su padre es marino y su madre trabajó con Ricardo Claro. Sí, bueno, hace mucho tiempo atrás, ella fue secretaria de Ricardo Claro en los 60, 70 y bueno, yo soy parte de la familia naval, viví en Salinas, qué sé yo, no sé, conozco un poco la lógica. O sea, se te pegaron los genes. Sí, pero soy muy desestructurado, eso tal vez es lo único que tengo diferente de la familia naval. O a lo mejor no, tú sabes que los más desordenados a veces llevan un orden distinto. Sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. En Finlandia, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, cuando estaba en la universidad yo estuve aquí en la Santa María, hoy día me desempeño en la Universidad del Paraíso, pero en quinto año de la universidad se me dio la oportunidad de irme becado a Finlandia con un intercambio y finalmente estando allá en el intercambio aproveché a hacer un máster en tecnología ambiental, que era en conjunto entre un politécnico finlandés y la Universidad de Wolverhampton en Inglaterra. Así que estuve un año viajando entre Finlandia e Inglaterra cuando tenía 24 o 25 años. Un saludo también para la señora Patricio, que es arquitecto, cuida a los niños y yo sé, porque me encuentro en la calle, son todos auditores de este programa, lo que me llena de orgullo. Sí, pues la Claudia está haciendo su gusto. Y mira, te voy a invitar a este café cargadito, que nos ofrece puro café, con una cepa me contaba usted que es de Perú. Claro, la finca La Encañada. Finca La Encañada. Vamos a degustar este café para ir a esta conversación, porque con Patricio vamos a recorrer el bus de costero de Valparaíso y Viña del Mar, que él ha estado analizando. Vamos a partir de las dunas, estos proyectos de unos hoteles ahí, vamos a ir a Viña del Mar, vamos a ver este tema de las marejadas, vamos a pasar por la Hermandad de la Costa, el Caleuche, y vamos a llegar a Valparaíso para analizar su visión sobre los desarrollos portuarios. Pero antes de seguir, cuéntame también acerca de tu doctorado. Bueno, el doctorado, yo partí del doctorado en el año 2010, fui con un par de becas y con el apoyo de la Universidad de Valparaíso, yo trabajo en el grupo de ingeniería oceánica de la Universidad de Valparaíso, y en ese momento, en el año 2009-2010, no teníamos doctores que tuvieran la preparación para hacer investigación. Entonces, se dio la oportunidad de irnos con mi familia, estuvimos casi cinco años allá, mi doctorado lo desarrollé con un advisor, el advisor es el tutor, que es un personaje de renombre mundial. En este momento, él está como vicepresidente de Investigación y Tecnología en la Universidad Nacional de Singapur, que es la número uno asiática, y en ese momento, él está terminando su trabajo de investigación en Estados Unidos. Se llama Philip Liu, y es especialista en mecánica de onda, y uno de los precursores de toda la investigación de tsunami en los años 60. Él estuvo en la formulación del Pacific Tsunami Warning System, que es el sistema de alerta de tsunami del Pacífico, y bueno, principalmente el trabajo que hice yo fue un trabajo teórico, donde una de las áreas fue desarrollar una teoría que permite cuantificar los procesos de mezcla de contaminantes en el borde costero, considerando efectos de oleaje y cosas por el estilo. Eso fue lo primero. Y después, mi tesis doctoral fue una tesis que también fue el desarrollo de una nueva teoría para propagación de ondas en fiordos, tsunamis en fiordos, por ejemplo. Una aplicación clásica sería, por ejemplo, el cómo penetra un tsunami por el canal Chacao y cuáles son las implicancias al interior del... Oye, ya que lo mencionas, me recuerdo las imágenes cuando fue el tsunami en Japón y de repente en las playas de Estados Unidos llegaba una pelota de fútbol, llegaba una gigantesca estructura, se vino todo de un lado a otro con el tsunami y llegaron a veces cosas intactas, autos enteritos llegaban a la playa desde el otro lado del océano. Claro. Sí, efectivamente, bueno, los tsunamis son fenómenos que son a escala planetaria. Pueden influenciar una cuenca completa, la cuenca del Pacífico en este caso en particular y generar transporte de objetos. Estos objetos que se trasladan son, digamos, que arrastrados por las corrientes, no necesariamente por el tsunami, pero el tsunami es el que causa primero el desprendimiento de estos elementos del borde costero que después quedan a merced de las corrientes y las corrientes lo hacen derivar. ¿Poco sabemos de las corrientes, por ejemplo, de esta isla de plástico que hay al medio del Pacífico? ¿Alguna vez analizaste ese tema? No, pero el año pasado invitamos a una profesora de la Universidad de Georgia en Estados Unidos a hacer un par de charlas acá en Valparaíso y ella, su especialidad era cuantificar la cantidad de plástico que emana de cada uno de los países a nivel mundial, incluso jerarquizando. Y bueno, todo ese trabajo que se hizo durante una semana acá está básicamente orientado a la concientización de la población. Porque esto que pasó en el hemisferio norte dicen que es una gigantesca basura del puerto de un país del tamaño de España, decían el otro día. Sí, efectivamente las corrientes oceánicas tienden a tener puntos de convergencia y en esos puntos de convergencia es donde finalmente llegan los plásticos. Y los plásticos, bueno, flotan, pero eventualmente empiezan con la acción abrasiva del oleaje a desgranarse. Claro, y eventualmente son consumidos por los organismos, por los pájaros, los peces. Y nosotros nos comemos ese pez y nos va a llegar, lo que mismo botamos se nos va a devolver como un boomerang. Claro, es una de las consecuencias de los impactos ambientales quizás más fuertes del hombre en el planeta que está súper poco explorado. Porque cuánto tardará en degradarse el plástico son varios siglos. Sí, ahí no te podría decir exactamente... Oye, lo que preocupa es porque este fenómeno que se dio en el norte con las corrientes está ahora apareciendo en Isla de Pasco, en el sur, en el centro del Pacífico. Bueno, hay un giro, un gyre, es la palabra técnica que se utiliza para estos centros de convergencia. Un giro, un centro de convergencia de basura en el Pacífico Sur. Claro, y efectivamente ahí tenemos problemas porque el año pasado en la conferencia Our Oceans que se hizo aquí en Valparaíso, se declaró el entorno de la Isla de Pasco como una zona de patrimonio, de conservación. Y está prácticamente traslapada con uno de estos giros donde hay concentración de plástico. Oye, a lo mejor alguien botó un plástico en Colombia o en Santiago, porque este plástico que tú tiras en Santiago se va con la corriente por el río, llega al Mapocho, al Maipo, va al mar y puede ir a dar al otro lado del océano. Efectivamente, ese es un punto súper interesante. Cuando uno trata de analizar problemas de contaminación costera tiene que entender que la costa está indisolublemente relacionada con lo que ocurre en las cuencas. Puede ser un plástico... O sea, lo tiras ya en Los Andes lo mismo. Claro, claro. No solamente el tema de la contaminación. Por ejemplo, el cambio en el uso del territorio, ya en la expansión de las ciudades, eso tiene implicancias, por ejemplo, en el transporte de arena que llega a las playas. Puede haber, digamos, que erosión costera por cambio de uso de suelo. Y lo mismo con los plásticos. Generalmente, los ríos juegan un rol súper importante en la configuración del borde costero, pero también en este tipo de problemas, porque son los, digamos, que influjos a través de los cuales se conduce la contaminación al mar. Oye, voy a mandar un saludo también al Grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Qué bueno que tengan esas secciones orientadas al mar de Chile, porque muchos piensan que los chilenos vivimos un poco de espaldas al mar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, efectivamente. A ver, desde la perspectiva de la investigación, que es un poco lo que hacemos nosotros, hay muy poca gente metida en este tipo de materia. Muy poca investigación. Sí, muy poca investigación. Hay escuelas tradicionales, como la Escuela de Oceanografía, acá en la Católica de Valparaíso, o en la Universidad de Concepción, que, claro, hacen un análisis científico a una escala oceánica. Nosotros, en particular, la ingeniería costera, la ingeniería, digamos que, de oceanografía costera, se focaliza más en los procesos de interacción en el borde. Y ese es un lugar, un territorio que no está muy explorado. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de hacer nuestra contribución, porque vemos que hay un nicho de trabajo, y, de hecho, hay mucho por hacer. Entonces, la sociedad en su conjunto quiere meter las patitas al agua. Cada persona quiere meter las patitas al agua. Entonces, tenemos puertas. O sea, el borde costero se ha transformado en el filete. Todos quieren tener una casita, un club, pero hemos visto estos fenómenos. Por ejemplo, vamos a la pelea. Tú has estado también analizando e investigando lo que sucede en la Avenida Perú, que es algo, bueno, de todo el país. Han llegado las marejadas a los puertos del norte, han perdido varios días de trabajo. Pero, específicamente, ¿qué pasa en la Avenida Perú? Bueno, en la Avenida Perú tenemos varios problemas. Un problema que es obvio es que cuando viene embarejada existe, hay sobrepaso, sobrepaso de oleaje, y eso obstaculiza el flujo peatonal, vehicular, puede ser peligroso para las personas. O sea, la barrera de protección está más débil de lo que debiera. Es una barrera que se construyó en los años 60, que no tiene, digamos, que un volumen suficiente, ni unas características adecuadas como para absorber la energía del oleaje, que es bastante fuerte cuando vienen temporales, principalmente con dirección noroeste. En algunas condiciones, cuando el viento sopla en noroeste, y cuando tenemos temporales locales, el oleaje entra directo a la bahía. No como hoy día, hoy día es un día re bonito, el oleaje viene del suroeste, y tenemos toda la Punta Ángeles que protege la bahía. Pero este sistema de enrocado es factible. O sea, claro que es factible, está ahí, pero es optimizable, es optimizable. Y hay también otras alternativas. Porque algunos han pensado en hacer como un rompeolas. Sí, claro. Bueno, eso es una forma de rompeolas, es un rompeola paralelo al borde costero. Hay muchas alternativas para reducir el sobrepaso en lugares como este. La primera sería, digamos, que optimizar el rompeolas actual. Se pueden, digamos que, hacer estructuras con menor pendiente, con mayor volumen, mayor capacidad de disipación. ¿Rocas más pesadas, más grandes? Sí, el peso de las rocas dice relación con la estabilidad de la obra. Uno tiene que garantizar que la obra sea estable. Pero lo que más importa, aparte de que sea estable, es que reduzca el sobrepaso. Ahora aquí como del estero va llegando el sedimento, la arena, y se va acumulando, porque eso es como una playa en el fondo. Claro. Antiguamente era una playa ese sector. Claro, efectivamente. Ahí hay un aporte sedimentario que hace que todo el sector de las inmediaciones de la descarga, nosotros le llamamos un cono de deyección de arena. ¿Y eso favorece o dificulta? Eso lo que hace, eso promueve el rompimiento del oleaje. Cuando el oleaje rompe, genera aumentos del nivel, ya por sobre los cuales el oleaje sigue progresando. O sea, debido a la arena, las olas pasan más hacia la calle. Bueno, sí, de alguna manera sí. Sí, pero el tipo de rompiente que hay frente al borde costero de la avenida Perú es muy distinto del que se puede encontrar, por ejemplo, aquí en Valparaíso, donde la profundidad es bastante mayor y el oleaje rompe básicamente en la interacción con el borde costero. O sea, en caso, perdón, de un tsunami, ¿la avenida Perú estaría más expuesta si viene del norte? Bueno, a ver, primero yo creo que hay que distinguir entre lo que es un temporal y un tsunami. Son animales completamente distintos. Ya. Lo que vimos nosotros el 8 de agosto del año pasado es un temporal de generación local. Viento soplando... ¿Y tú decías que fue la tormenta perfecta? ¿Por qué? Hubo una combinación de varios factores en ese temporal. Primero, el viento soplaba desde el noroeste con intensidades muy fuertes. El viento sopla hacia la costa y el nivel del mar tiende a apoyarse en el borde costero. Lo segundo es que las presiones atmosféricas fueron muy bajas. Y las presiones lo que hacen es apoyarse sobre el... O genera una presión sobre el mar, pero cuando la presión disminuye, como cuando vienen estos temporales, el mar aumenta a su vez. Entonces, hubo viento soplando hacia la costa, presión atmosférica baja, ya, esos dos efectos hacen que el nivel suba. Y eso sumado a un viento bastante fuerte que generó oleaje del... O sea, tres factores. Tres factores. Eso es el 8 de agosto. Eso es el 8 de agosto, claro, el 8 de agosto. Ahora, la combinación de esos factores, cuyo periodo de recurrencia es bastante alto. Esto, nosotros tenemos algunas estimaciones que dicen que es superior a los 50 años, bastante superior a los 50 años. Un cálculo decía que podían ser mil años. Sí, claro, claro. Lo que pasa ahí depende un poco de la base de datos que uno analiza. Pero podría volver a repetirse. Pero efectivamente. Y en un contexto de cambio climático, donde pueden haber modificaciones en los eventos extremos, en cuanto a frecuencia e intensidad, esto efectivamente podría volver a ocurrir en el futuro. Sugerencia, solución para la avenida Perú. Bueno, hay que primero hacer una etapa de ingeniería preliminar y ver cuál de las alternativas se podría implementar. Una de las alternativas sería, por ejemplo, generar playas artificiales frente a la avenida Perú. Eso se puede hacer, eso se hace. ¿Con diques? Con diques. Con diques exentos, que son exentos. Hay toda una tecnología ya. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso español, los españoles regularon sus ríos, pusieron presas en los ríos y la arena dejó de llegar al borde costero. Estoy hablando en la costa mediterránea. Con eso tuvieron problemas de erosión costera. Y luego, si uno se mete hoy día a las imágenes satelitales, te das cuenta que en... Recuperaron. 1.500 kilómetros de costa hay diques por todos lados. ¿Es un partidario de una marina en el estero? Sí, un momento. El tema de hacer diques tiene que tener una combinación entre estructuras rígidas, duras y blandas. La solución de poner diques, digamos que en todo el borde costero, no es una buena solución. Porque uno tiende a, digamos que a disminuir la calidad de ese espacio costero, la amenidad visual, etc. Entonces hay que ver soluciones que nos impacten mucho. ¿Una solución práctica o enrocado mayor, de mayor volumen? Esa es otra alternativa. Una alternativa sería generar playas artificiales. La otra alternativa sería optimizar el enrocado actual, aumentando el volumen, cambiando un poco las condiciones. Otra alternativa también es poner diques sumergidos. O sea, romperolas sumergidos, que no se vean, que estén a una cierta distancia del borde costero. Esos no son muy eficientes desde la perspectiva hidráulica, pero también se pueden pensar. Por eso yo te llevaba a este tema de la marina, porque me acordé que cuando se lanzó este proyecto de hacer un estero navegable, había unos juegos de diques que iban a regular todo este sistema. Claro, correcto. Sí, es el proyecto Marcamar, un proyecto interesante. ¿Factible? Factible, claro. Bueno, a ver, la pregunta de la marina en particular. El único problema que tiene la marina es el tema del control de la sedimentación. Porque cuando vienen las crecidas, viene una cantidad importante de arena, y esa arena se va a meter donde menos la molesten. Y donde menos la molestan es una marina, por algo generamos zonas abrigadas. Entonces, una marina como esa requeriría, primero, la implementación de un sistema de control de sedimentación, meter dragas eventualmente, y finalmente hay un tema de operación, y mantensión en el largo plazo que hace que sea un poco complicado. No, lo veo muy factible. O sea, ir a hacer un emplazamiento portuario. Porque nos vendieron la pomada con ese proyecto, ¿ah? Claro, bueno, hacer una instalación portuaria en la desembocadora de un río no es bueno, porque ese es el lugar, ese es el intestinal de sedimentos. Por ejemplo, en el río Maule, al sur del río Maule, en los años 30, 40 del siglo pasado, se hizo un puerto, y el río Maule trae una cantidad de sedimentos importantes, y en la medida que el puerto seguía construyendo, se iba embancando. Y actualmente esas son las instalaciones de celco. Una buena esplanada para hacer instalaciones industriales, claro, porque, claro, tiene sedimento, tiene una zona abrigada, y ahí es donde el sedimento se va a disponer. Así que, si se hiciera una marina ahí, habría que tener mucho cuidado con el tema de la mantención en el largo plazo, para que finalmente no termine siendo otra playa. Y se pierda la inversión. Se pierda la inversión, claro. Bueno, te sigo llevando, te voy a llevar más al norte. Todos hemos visto por la televisión, algunos en directo, que se está construyendo un hotel en el sector de Costa Brava, muy cercano al mar, y cuando vino esta marejada, se veía como la ola, llegaban hasta el tercer, cuarto piso de lo que ahí se ha construido. ¿Qué te parece esta construcción? Bueno, a ver, yo creo que ahí tengo que sacar un par de argumentos que no necesariamente vienen de la ingeniería, y los cuales yo no manejo mucho. Esta va a ser una opinión como ciudadano. El borde costero tiene diferentes vocaciones. Un borde costero, por ejemplo, entre Cochoa y Concon, es muy distinto del borde costero ultra urbanizado aquí en Valparaíso. Ahora, el Hotel Punta Viquero se emplaza en un sector que tiene características especiales. Hay dunas colgantes, hay roquerío, hay áreas de manejo en la cercanía también. Y hacer una intervención de esa naturaleza, al menos a mí no me gusta. ¿Por qué? Justamente por esta vocación. Ese tramo de costa es único. Y además está a escasos kilómetros de uno de los bordes costeros con mayor plusvalía y con mayor afluencia público a nivel nacional. Entonces, el mantener un tramo de costa con estas características en una ciudad como Piña, súper turístico, es un tremendo valor. Es un valor patrimonial, es un valor biológico, etc. Entonces, hacer estas intervenciones, yo no las miro con buenos ojos, de hecho. Ahora, desde la perspectiva ingeniería, eso se puede hacer. A mí siempre me preguntan, oye, bueno... O sea, es factible... O sea, que se puede, se puede, de todas maneras. Hay problemas, por ejemplo, mostrar una imagen, unos videos del temporal del año pasado donde el oleaje le pegaba al hotel, etc. Todo eso se puede solucionar. Uno puede utilizar vidrios más espesos, qué sé yo, puede generar vías de evacuación para... O sea, el argumento no sería la seguridad del hotel, sino más bien su impacto en el entorno ecológico, ambiental. Claro, la seguridad del hotel puede ser un argumento en el caso de los tsunamis, porque las vías de evacuación vehicular son complicadas ahí. Hay una sola vía en ambos sentidos, y por lo tanto, si el argumento fuera tsunami, bueno, ¿cómo se evacúa a esas personas? Si uno, por ejemplo, si tenemos pasajeros en el piso de abajo, tienen que tener 10, 15 minutos para llegar a una zona segura. Y eso implica tener buenos ascensores, tener una zona donde esta gente pueda llegar. Entonces, ahí hay un argumento de seguridad que yo creo que... No sé si está bien abordado, porque yo el proyecto lo desconozco en su detalle, pero veo que puede ser un problema de eficiencia. Y una opinión al paso. ¿Qué te parecen los edificios en las dunas? Bueno, a mí no me gustan, pero... Bueno, un poco con lo mismo, el mismo argumento. Toda esa zona de desarrollo, digamos que de Cochoa arriba, eso hace 20 años atrás eran dunas bonitas. Dunas no son patrimoniales, pero eran dunas que tenían una cierta función. Y bueno, y finalmente ahora uno va por ahí y ve un borde costero completamente modificado, alterado, antropizado. El hombre pone ahí sus patitas ahí y se nota. Así que es un poco más o menos... Va como en la misma línea como comentaba recién. Entre Cochoa y Concon hay características particulares de ese borde costero. Si se tiene que hacer, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario en la zona cercana a la Avenida Perú, está bien. Porque eso, en el fondo ya existe esa vocación urbana, existe una alta densidad de uso y por lo tanto es apropiado hacer intervenciones ahí. Así que la verdad no me gusta. En las dunas no. Y bueno, y proyectos incluso como los que se están planteando en las dunas de Ritoque, eso es peor todavía. Porque lo que ocurre sin ser urbanista es que cuando uno tiene un territorio, digamos que libre... ¿Las dunas son como una protección también? Las dunas son sistemas súper dinámicos. Sobre todo las dunas de Ritoque. Las dunas de Ritoque... Van captando la arenita del mar. La arena que viene de la Concagua, se transporta hacia el norte. Y esas dunas, en el fondo, son un reservorio de arena para las playas. Y bueno, y hay un diálogo. Cuando llueve, la arena se va a la playa. Cuando hay viento, el viento arrastra esa arena de ritoque. O sea, ¿edificaciones alterarían ese ciclo? Claro, eventualmente pueden alterarlo. Hay que ver el caso particular. Pero no es el punto. El punto es que en la medida en que se haga una intervención, eso da pie para que después se generen más intervenciones. Eventualmente podríamos terminar con un borde costero como el de Peñuela en la Serena. El Peñuela estaba en una zona, digamos que bastante baja. Estaba el estero del Culebrón en la Serena. Se empezaron a poner edificios y ahora todo eso es una zona de riesgo, porque es una zona baja. El riesgo de inundación contra tsunami, contra paredes, contra oleaje. Y finalmente, una sola intervención genera una línea de tendencia de crecimiento urbano. En un territorio que tiene también características particulares. Sobre todo en la zona de Mantagua, hay reservorios de agua. ¿Está bien regulado todo esto en Chile a tu juicio? Bueno, ahí también es un tema que yo no manejo muy bien, que es el uso de los instrumentos de planificación territorial. Tal vez lo que yo siempre he tratado de comprender o de empujar como idea es que estos instrumentos de planificación territorial debieran ver la física de fondo. Cuando uno define un seccional o lo que sea dentro de un plano regulador, tiene que primero comprender cuáles son las dinámicas asociadas a ese borde costero. Ese borde costero es fijo, cambia, tiene aportes de seguimiento, se mueve o no. Las dunas son muy dinámicas. Si uno tuviera un satélite mirando las dunas... Bueno, un ejemplo, ahí donde estaba la playa, que uno se iba a bañar cuando chico, ahí en Concon, que uno pasaba por un túnel... Los Lilenes. Los Lilenes, cuando ya hicieron, desaparecieron las dunas y era una cosa maravillosa. Bueno, ese es un caso muy claro, porque los Lilenes tenían una conexión con la duna. Yo también iba a jugar ahí. La jugada y uno se tiraba, iba a la playa, era maravilloso. Duna, mare. Claro, ahora las dunas están debajo de un edificio. Por lo tanto, no hay mayor aporte sedimentario. O sea, si uno cruza el túnelcito que cruzábamos cuando chico, se murieron las dunas. Claro, se murieron las dunas y por lo tanto no hay un aporte de sedimentos a esa playa. Por ejemplo, como lo que tú estás tratando de explicar, de la dinámica. Claro, es mucho más localizado, porque la playa de Los Lilenes es una playa cerradita. Ya. Es una playa cerrada, cuyo aporte de sedimentos venía de las dunas. Si, digamos, quintalga un edificio, ese aporte sedimentario ya no llega. Y cuando vengan los temporales, van a arrastrar esas arenas y esas arenas pueden eventualmente no volver a la playa. En el largo plazo nosotros deberíamos esperar una pérdida de esa playa. A menos de que haya, por ejemplo, alimentación artificial de arena, como se hace en otros lugares. Por ejemplo, en... Ah, en arena y la echan. Claro, en Antofagasta se han hecho tres playas artificiales, donde lo que se hacía, se hizo, digamos que en la década... Son bonitas. Claro, bueno, Antofagasta no tiene aporte sedimentario, a pesar de que está en el desierto y hay mucho material de sedimentos. Y ahí se bañan de noche, tienen luz en las playas. Tienen una rentabilidad social impresionante esas playas. Sí, muy linda. Cuando tú vas en verano a las 12 de la noche la gente se está bañando. Claro, esas playas se alimentaron con arena que venía del norte, ya, de un sector camino a una caleta que se llama Juan López. Debe tener su costo. Tiene costo y, bueno, lo que está ocurriendo ahora es que proyectos de esa naturaleza, que implican traer material desde distancias grandes, tienen impactos ambientales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos alimentar una playa como los Lilenes, que es chiquitita, esa es chiquitita, así que no es un problema muy grande, tenemos que ir a sacar arena en alguna parte. ¿De dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar de las playas, la vamos a sacar de los ríos, ya. Hay otro tema súper interesante, por ejemplo, tiene que ver con la explotación de los áridos en la Concagua y en el Marga Marga. Claro. Nosotros ahí con un colega, el Mauricio Molina, nos vamos a meter a las cuencas, aquí, por ejemplo, a la cuenca del Marga Marga. Que están los desarenadores juntando... Claro, claro, pero eso ya, ya no son desarenadores, digamos que artesanales. Ahora hay rescadadoras metidas y uno se mete por la cuenca y ve que hay forados de 4 o 5 metros donde se está extrayendo ese material. Ese material no va a llegar al borde costero. O sea, las playas van a salir perjudicadas. Claro. Mira, te quiero llevar, perdona señora, crees que interrumpa a su hijo, pero que esto es un popurrí, te quiero llevar a Viña del Mar, porque el 8 de agosto, que tú decías, fue una conjunción de tres fenómenos, golpeó muy fuerte, destruyó las instalaciones de mi querida hermandad de la costa, voló del mapa las instalaciones de los submarinistas y así, bueno, tu padre es caleuchano. Sí. Sí, brigadier mayor del caleucho. Brigadier mayor del caleucho. Pero en una conferencia que tú estabas dando para el día de la meteorología, has denunciado que se destruyó las defensas del borde costero que había en la curva de los mayos y que eso si continúa podría llegar incluso a cortar la avenida España. Claro, sí, bueno, efectivamente ahí la curva de los mayos donde estaban todos esos emplazamientos, tenía una defensa costera que la hizo el Ministerio de Obras Públicas allá por los años 60. Estaba constituida por elementos gravitacionales pesados, ya, bloques grandes. Y esos bloques se dieron, ya, y una vez que ceden, todo el relleno queda a merced del oleaje. Entonces, lo que hemos visto, que se vea, hay cuestión de caminar por ahí, es que hay grandes socavones, ya. Todavía existen unos 10, 12 metros de un colchón de, no, no, de material, de material ario. Sí, de material ario, que se podía lavar con los temporales. Pero si no se desarrolla, o sea, si no se hace una defensa costera prontamente, ahí podemos tener problemas con la estabilidad de, digamos que de los muros que soportan a la avenida España. Ahora, yo no quiero ser alarmista ni nada, pero lo que es... Mejor advertir a tiempo. Claro, yo entiendo que la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas tiene un proyecto en carpeta que considera eso. Ahora, bueno, eso tiene sus plazos, un proyecto de ingeniería marítima, es difícil de concretarlo en menos de 4 o 5 años. Pero es interesante porque aquí nosotros estamos hablando con la ciudadanía, y que se conozcan estos temas que no queden solo en las carpetas de los ministerios. Entonces, te llevo un poquito a Valparaíso, porque tú también hiciste una denuncia bien interesante y alarmante, a mi juicio, de que el molo de abrigo, este histórico molo de abrigo, una obra de ingeniería fabulosa, tiene unas fisuras justo en su vértice. Sí, sí, bueno, puede ser denuncia, es una constatación. Claro, efectivamente el molo tiene un arranque y luego tiene un brazo principal. El brazo principal tiene 700 metros y el arranque tiene aproximadamente 300 metros. Y en la unión, ahí hay una fisura. La extensión de esa fisura, uno la ve, pero es difícil de saber, sin estudio específico, si esa fisura efectivamente es estructural, tiene la pinta de tener algún tipo de... Claro, de ser un fallo estructural, pero necesita estudio. Hay que, por ejemplo, meter... O sea, de partida hay que hacer un análisis, un estudio. Claro, hay que meter primero instrumentos que nos permitan ver, al menos superficialmente, cómo es esa fisura en la parte sumergida. Porque el molo ya en el terremoto de 1985 sufrió, no sé, una baja y le construyeron después arriba una nueva estructura. Efectivamente, claro. El terremoto de 1985 fue un terremoto chico. Ya fue magnitud 7,8 ríster. Y el molo, claro, descendió. Ese descenso, sobre todo del cabeza, de la punta del molo, puede haber generado, digamos, asentamientos diferenciales que están forzando una estructura. Oye, sería alarmante un daño para el molo porque es lo que protege todo nuestro sistema portuario. Correcto, sí, correcto. Yo tal vez no le tengo mucho susto a los temporales, porque ese es un molo gigantesco, que se construyó a principios del siglo XX, pero sí a terremotos. Nosotros hemos tenido un terremoto importante en 1730, ese fue el último gran terremoto. Hemos tenido terremotos menores en 1821. ¿El de 1906 cómo fue? Fue bastante más chico que el de 1730. Ya, ese ya es como un mega terremoto. El de 1730 es un mega terremoto, después vino el de 1822, el de 1906, el de 1985, o sea, con una recurrencia relativamente... Pero el de 1730 es otro animal, es un animal bastante grande. Si se repitiera. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque ahí efectivamente podría haber un descenso. Y más que una denuncia, yo creo que lo que hay que hacer, primero, es hacer estudios para ver cuál es la integridad estructural del molo en su conjunto. Un fallo generalizado del molo implica, digamos, consecuencias drásticas para el puerto, a la operación portuaria y, a fin de cuentas, para la, digamos, que la exportación a nivel nacional, exportación y importación a nivel nacional. Entonces, ahí hay que, digamos, que hacer estudios estructurales, de estabilidad estructural, y uno de los problemas que nosotros hemos detectado, yo en particular, es que no está muy claramente definido quién dentro de los organismos competentes tiene jurisdicción sobre ese tipo de trabajo. Por un lado, hasta el... O sea, debiera ser la dirección de obras portuarias. Puede ser el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos también un concesionario, que me imagino que los contratos de concesión jamás tuvo esto, digamos, que arriba, dentro de los... No debe estar considerado. Claro, está la Armada, que tiene como dato, entiendo, en el molo de abrigo. Finalmente, tiene que ser el Estado. ¿Quién dentro del Estado? Creo que el Ministerio de Obras Públicas. Y convisiona, porque estas son cosas de... Ese molo se hizo hace más de 100 años. Claro. Y ha servido para nuestro desarrollo actual. Claro. A tu juicio, el molo de abrigo, sin estos fenómenos, ¿protege debidamente todo nuestro desarrollo portuario? Bueno, la protección es gradual. El sitio 1, que es el que está metido más adentro de la dársela, está bastante bien protegido. Y en la medida que uno va saliendo, sitio 1, 2, 3, empieza a tener más exposición del oleaje. En general, para condiciones como la de hoy día, un oleaje que viene desde el sur oeste y está bien protegido por la punta de ángeles, la punta de ángeles ya en sí genera abrigo. Una protección. Y luego el molo de abrigo también. Ahora, en la medida en que uno se empieza a mover hacia el muelle varón, claro, el efecto del oleaje empieza a ser cada vez más importante. Y es un tema gradual. Por ejemplo, en algún momento, cuando yo recién está iniciándome en este tema de ingeniería portuaria, evaluamos la posibilidad de utilizar el muelle varón para crucero. Y calculábamos que el porcentaje de tiempo de uso era bastante bajo, justamente porque ahí ya hay poca protección del muelle. Bueno, ahí yo me acuerdo que el gobierno de Elwin reconstruyó ese muelle, justamente y empezaron a atracar algunos buques y dejó de hacerse porque se golpeaban contra el muelle. Sí, correcto. Esa es una evidencia empírica de que efectivamente ese muelle no está para la operación actual. Y en este sentido, todo el desarrollo varón, donde ahora va a haber un desarrollo como comercial, con avenida y todo, ¿qué te parece tú que investigaste también el tema de los tsunamis? Bueno, a ver, primero un tema de desarrollo y después vamos a hablar del tema de los tsunamis. Mi percepción es que hubo aquí una especie de decisión salomónica en un momento donde la bahía se dividió para desarrollo portuario y desde Edwards hacia el sector de varón para desarrollo inmobiliario y comercial. Eso puede ser, tal vez, desde la perspectiva de los principios, un poco limitado. Es decir, los bordes costeros no tienen transparencia, no tienen multiplicidad de uso. Como está definido ahora el futuro portuario de Valparaíso, tenemos una zona de expansión portuaria con el TC Val y de ahí en adelante una clara división hacia, digamos que el... Yolanda, bueno. Claro, efectivamente las instalaciones portuarias necesitan estanqueidad, estar, digamos que, aisladas del resto. Pero se podrían haber buscado alternativas donde, por ejemplo, bueno, ahí está, hay un par de proyectos, el de Alberto Texío, que entiendo que viene al programa también, donde se genera una ampliación portuaria, pero también se considera un canal de navegación entre lo que es la costanera actual y el territorio portuario. Eso, desde la perspectiva, digamos que urbana es bastante interesante, pero eso cuesta plata. O sea, el proyecto, ese proyecto que estoy haciendo referencia yo, es bastante equivalente al actual. La única diferencia es que tiene un canal. Y en vez de... Pero eso era como 200 millones de dólares más. Claro. ¿Quién los aborda? O sea, un tema, finalmente... Y en este sentido, ¿qué te parece el TC Val y todo su desarrollo, el llamado T2? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, yo entiendo, apoyo, apoyo a la expansión portuaria. Yo soy ingeniero marítimo, hago ese tipo de cosas. Pero el emplazamiento actual tal vez no es el más adecuado. O sea, podría haber hecho alternativas como la que estaba comentando recién, de generar canalizos, ya de forma tal de permitirle a la gente que vaya a meter las patitas al agua. O quizás ya se hubiera arriba de un bote. Ahora, el problema, finalmente, es un tema de costos. ¿Quién aborda, por ejemplo, los 200 millones de dólares adicionales que implicarían desplazar la esplanada e irse más hacia el mar? Y el problema esencial es que la Bahía del Paraíso es muy profunda. A diferencia de, por ejemplo... Cualquier obra cuesta más. Cualquier obra es carísima. Cualquier obra es carísima. Porque tenemos que llegar a 30, 40, 50 metros rápidamente. Y 50 metros, construirlo en el mar es bastante más complicado. Ahora, esto que plantea el terminal DOE, una expansión portuaria, una plataforma para albergar dos buques post-Panamax con instalaciones de grúa y todo un procedimiento, ¿cómo lo ves? Bueno, un poco... ¿Técnicamente es factible? Bueno, sí, factible es. El tema es que ahí se empieza a cruzar con otras variables que yo desde la perspectiva marítima no manejo. Por ejemplo, el tema del impacto urbano. Yo creo que como ciudadano no me gusta mucho la idea de que la esplanada esté atachada al borde costero actual, porque va a generar un espacio de borde costero bastante parecido al que hay, digamos que, llegando al puerto. Cuando uno pasa la plaza aduana, finalmente tienes aquí los contenedores al lado. Eso ahí se podría mitigar con un espacio. Un espacio y eventualmente hubiera sido idealmente... El canalizo. Claro, pero eso es una de las tantas alternativas. La alternativa, por ejemplo, de ampliarse hacia Playa San Mateo también es interesante, pero el problema de esa opción es que no queda mucho espacio de aguas abrigadas como para generar los círculos de maniobra, digamos que las áreas de maniobra donde los buques tienen que... que finalmente... no es solamente el área de contenedores que hay que meter, sino que hay que pensar de que para meter un contenedor en tierra, tiene que venir una embarcación a lo largo de una zona aproximación, tiene que generar, digamos que, movimiento y finalmente atacar. Entonces, el tema del desarrollo portuario pasa por, primero, entender la configuración marítima... Bueno, incluso tú viste que ahora estuvimos en la inauguración de dos remolcadores de SAAM que van para Quintero y son más o menos de estándar 30 metros de eslora, pero mandaron a construir dos remolcadores para San Antonio y son más cortitos para que tengan esa capacidad de maniobra dado que San Antonio es más estrecho. Es decir, hay que considerar esos aspectos. Claro, sí, efectivamente. La dársena de San Antonio es relativamente estrecha y yo creo que ahí uno de los puntos interesantes, que es como la visión un poquito más macro, es que, bueno, de partida en la macrozona central de Chile nosotros prácticamente no tenemos aguas abrigadas en forma natural. Hay pocos espacios residuales donde eventualmente uno podría pensar en poner instalaciones portuarias. Por ejemplo, esto del megapuerto o del puerto a gran escala que se llama, ¿tú lo has visto eso tú? Sí, 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 claro. O sea, a ver, el puerto de San Antonio al menos particularmente, bueno, la gracia que tiene San Antonio es que tiene terrenos submarinos bajos, porque está al lado de la... Por el enmancamiento de la arena que hablábamos. El río Maipo, claro. Entonces, la zona de expansión portuaria del puerto de San Antonio, digamos que acoge esa calidad de suelo, o sea, no esa calidad de suelo, es esa propiedad. O sea, ¿es más factible el megapuerto en San Antonio que en Valparaíso? Yo, desde la perspectiva técnica, sí. Sí, definitivamente. Porque, bueno, se pueden generar... El proyecto actual considera la penetración de alrededor de un kilómetro hacia adentro y un kilómetro y medio, un poquito menos, de frente de costa. O sea, aquí se está hablando de una expansión portuaria gigantesca. Ese tipo de expansiones, si uno quisiera tratar de emplazarla en la bahía de Valparaíso, es prácticamente imposible. Muy profundo. Porque es muy profunda, claro, efectivamente. Bueno, sí, hay otros aspectos. Por ejemplo, el tema de hacer una ampliación portuaria como la de San Antonio, estamos hablando de la intervención portuaria más importante que se ha hecho en los últimos 100 años en Chile. Y eso se está haciendo al lado de un río importante como el río Maipo. Eso también va a tener implicancias ambientales importantes. Entonces, dentro del proyecto hay que considerar, y yo entiendo que lo tienen considerado la... El movimiento de la arena, no se les vaya a embancar. Claro. ¿Qué tipo de medidas de compensación se van a, digamos, que dar tanto a la ciudadanía como finalmente al medio, al medio biológico? Ya que mencionas la palabra, hubo un informe encargado por el gobierno de Chile a un experto colombiano para enviar a la UNESCO. Y él, por ejemplo, de uno de los proyectos del T2, señala esta palabra que ha causado revuelo, compensaciones. Es decir, eres partidario de compensaciones cuando se produce una alteración. Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un poco el paradigma de los proyectos grandes en la actualidad. ¿Existe eso? Existe. Por ejemplo, tú que estuviste en otros países. Bueno, lo que pasa es que los proyectos portuarios en la actualidad tienen que considerar que el borde costero no es monofuncional. No es solamente un puerto lo que se va a hacer ahí como se hacía, qué sé yo, hace 50 años atrás. Entonces, hay que considerar cómo esa ampliación portuaria va a impactar a la zona inmediata urbana y qué tipo de actividades pueden verse menoscabadas y qué tipo de medidas de compensación implementamos. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en Valparaíso es que lo que aspira a la gente, tal vez de forma implícita, es ir a meter las patitas al agua. Entonces, para lograr eso, uno debiera generar ejes viales que te permitan llegar fácilmente al borde costero, que no pasa en la actualidad. Claro, si uno quiere ir a meter las patas al agua acá, a lo sumo puede ir a meterse a a Barón y verla, puede irse a Yolanda, que es una playa que prácticamente no es una playa probablemente tal, o se va a las torpederas. Y en toda esa zona prácticamente no hay acceso. Entonces, un desarrollo portuario podría tomar en consideración esa idea. Y compensar con una playa, por ejemplo. Podría hacer, por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones de alguna de las playas. Podría ser San Mateo, no sé. En fin, podría ser Yolanda. Ahora, mire, doctorado en Ingeniería Civil, máster en Puertos y Costas, y también este estudio que hizo de los tsunamis, con ese experto internacional. Metámosle este factor, no es por alarmar a la gente, pero es una realidad. Tsunami en Valparaíso. ¿Cómo ves, estamos preparados, cómo responderían todos estos distintos puntos, estos desarrollos? Bueno, yo creo que esto es bastante interesante. Yo hice mi tesis de pregrado en la Santamaría y la terminé en el año 98. Y el año 98 hice un estudio de tsunami en Quintero. Cuando terminé la memoria, empezamos a conversar ahí con los profesores sobre la posibilidad de, digamos que, publicitar estos resultados. Porque, perdón, perdona que te interrumpa, pero ¿te acuerdas tú de ese video de la National Geographic? Sí, sí, claro. Que causó alarma, porque ellos le pusieron como un terremoto equivalente al de Valdivia, aplicado en Valparaíso y todos se indignaron. Pero, ¿hasta qué punto a lo mejor los americanos, los extranjeros ven lo máximo que podría suceder? Y nos cierran los ojos a eso. Ahí se venían abajo cerros, se caía el edificio de la Intendencia, era un desastre. Correcto, claro. Pero, ¿en este tema más real? Sí. A ver, a lo que yo iba con lo que estaba explicando recién. Es que el año 98 nosotros terminamos el estudio y finalmente decidimos, digamos que, no ponerlo a disposición de la opinión pública. Porque era un tema alarmante. Han pasado, qué sé yo, 15 años. ¿Así de grave? Claro, han pasado 15 años y ahora el tema de los tsunamis está, digamos que, es reconocido por la opinión pública. Entonces, eso es un tremendo grado de avance, porque la gente al menos lo tiene, digamos que, metido aquí. ¿Y por qué era tan alarmante? Bueno, porque cuando uno, digamos que, identifica una amenaza natural, un riesgo natural, y tiene una presión por el uso del borde costero, ya, claro, eso es básicamente una amenaza para el inversor. Es, digamos que, una fuente de incertidumbre para la gente que habita esos bordes costeros. Porque, por lo que tú decías, el de 1730, o sea, son eventos que se producen, bueno, pueden repetirse, porque me acuerdo que en el norte vino dos años consecutivos, a fines de 1800, dos megaterremotos. Sí, claro, en 1868, en 1877 hubo terremotos en la zona norte de Chile. De eso que el agua llegó varios kilómetros adentro, llegó a los buques, o sea, que no es que se produce un megaterremoto y van a pasar 100 años para que vuelva, podría volver a los 20 años. Sí, es correcto. Ahora, el caso que está diciendo usted, el de 1868 se fue al sur del Perú, y el 1877 fue al norte de Chile, ¿no? No, no son exactamente los mismos lugares, pero finalmente hubo dos tsunamis importantes, terremotos y tsunamis en la zona norte. Nosotros estamos en un borde costero donde constantemente hay movimiento entre las placas, ¿ya? El océano, a través de la placa de Nascas, se está metiendo dentro del continente, así que estas cosas van a seguir pasando. Ahora, tú dijiste 1730 el mega, o sea, que podría repetirse ahora. Sí, efectivamente, pero no hay antecedentes, bueno, aquí, por ejemplo, está Marcos Cisterna, que es un profesor de la Universidad Católica que estudia paleotsunami, o sea, mira un poquito más allá de la historia escrita, para tratar de, digamos, que saber cuál es la recurrencia de esos grandes eventos. Ahora, lo que sí es claro es que esos eventos van a volver a suceder. ¿Y los puntos más vulnerables de tu estudio? Bueno, yo no tengo un estudio específico de la Bahía de Valparaíso, tengo algunas percepciones generales. A ver, en general, una de las ventajas que tiene la Bahía de Valparaíso y Viña es que están emplazadas sobre una plataforma costera del orden de 4 a 5 metros respecto al nivel medio del mar. ¿O sea, hay profundidad? No, no es profundidad, es cota, es cota. Aquí donde nosotros estamos, en este café, estamos a 4 o 5 metros respecto al nivel del mar. Ya. O sea, no es una zona muy baja. Ya. Hay otros lugares, por ejemplo, como La Serena, todo el sector de Peñuela, eso es bastante más bajo. O esas islas que vimos en el tsunami que llegaron del otro lado del Pacífico, que estaban prácticamente a ras de playa y el agua pasó de un lado para otro. Sí, correcto. O sea, ahí está el caso de las maldías para el tsunami del 2004, la ola pasada. Acá estamos más altito. Estamos un poquito más arriba. Eso da un grado de resguardo. Pero para eventos como el de 1760, donde algunos cálculos preliminares, al menos yo en Quintero, llegaba a la conclusión de que las alturas serían del orden de 7, 8 metros, eso implica que el tsunami ya se levanta por sobre el nivel urbano. Y eso implica una penetración del tsunami. Ahora, lo que es importante... El de 1906, tengo entendido que llegó hasta la iglesia de los 12 apóstoles, es decir, hasta el Congreso actual. Se metió por el estero de las Delicias. Sí, claro. Porque hay un... prácticamente sobre la avenida Argentina, hay un estero, un canal subterráneo. Claro. Ahora, lo que sí hay que pensar es que antes del terremoto de 1906, el borde costero estaba retraído. Ya, la última gran crecida de borde costero ocurrió después de 1906, con todo el material que quedó de los escombros. Y ahí se puso el material y ahí se creció un poquitito. Así que no era exactamente la misma condición de borde costero. Ya, la costa era más corta. Claro. Ahora, lo que es importante, como recomendación general desde la perspectiva de una ciudad como esta, es que hay algunos servicios que no deben estar emplazados en lugares de riesgo. ¿Cuáles? Las comisarías, bomberos, los jardines infantiles, los hospitales. Todo eso tiene, en el fondo, de alguna manera tenemos que ver el emplazamiento urbano, la trama urbana, identificar estos lugares y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay un tsunami? Efectivamente, el tsunami puede llegar, digamos, y llevarse a un jardín infantil, con las consecuencias que tiene eso. Entonces, hay que pensar un poquito ese tipo de acciones. A mí me da la impresión de que por el momento estamos en una primera etapa, donde analizamos los tsunamis desde la perspectiva de, digamos, que la seguridad humana. Por ejemplo, esto que se ha criticado algunos del proyecto Barón, donde va a haber un mall, que dicen estar en una zona de peligro de tsunami, ¿es cierto eso? Sí, bueno, efectivamente. Ahora, claro, uno puede argumentar en contra de un proyecto como el mall, diciendo que efectivamente si viene un tsunami, eso va a ser peligroso y la gente puede morir. Pero no es solo para el mall. Claro. O sea, aquí en el fondo, el tratamiento tiene que ser ecuánime, desde mi perspectiva. Si nosotros le exigimos al mall medidas de contingencia ante la amenaza de tsunami... A todo hay que exigirle. Claro. Ahora, hacerlo retroactivo para otro tipo de instalaciones es impracticable. Claro. Pero argumentar solamente... Bueno, a todo esto a mí no me gustan los malls. Por ejemplo, un caso nomás que tú estabas hablando de las marejadas y los edificios de la Avenida Perú. Yo creo que luego de los eventos que hemos visto el año pasado y en el verano, muchos de los propietarios deben estar asustados, sobre todo de los pisos bajos de... Sí, correcto. Sí, correcto. Hay un par de pisos. Los primeros pisos de uno de los edificios quedó sin vidrio y el agua se le metía para adentro. Efectivamente, esa gente está complicada y no solamente por el tema del tsunami. Hay una falla, una falla sísmica, debajo, a lo largo del Marcamarca, que hace que toda esa zona haya amplificación por los terremotos. Generalmente, donde hay río y cosas, hay una falla. No necesariamente, pero en este caso sí hay una falla y esa falla, por ejemplo, el terremoto del 85 generó daños estructurales en el edificio Angaroa, en el Acapulco. O sea, ese sector es un sector bastante crítico ante el impacto del terremoto y además de marejada. Pero te cuento algo. Yo cuando estuve en Iquique, había un señor que tenía una casa en el borde costero y bueno, vinieron todos estos eventos, se reunió la familia y muchos se fueron a vivir a los cerros y ellos decidieron quedarse. Hicieron un plan de alerta, de alarma, dijeron no vamos a sacrificar estar en el borde costero y estaremos preparados para cuando venga el tsunami. Sí, no, si eso pasa, por ejemplo... Porque la gente quiere vivir en la casa. Claro, claro. El año 2010 a mí me tocó estar en una comisión de la UNESCO haciendo un levantamiento a lo largo de todo el borde costero para entender cómo habían fallado las estructuras y por qué habían fallado las estructuras por efecto del tsunami. Y claro, llegábamos a localidades como Ilocas, donde... La gente volvía al lugar. Claro, una persona que tenía su negocio, tenía un par de cabañas, le preguntábamos qué voy a hacer. Mañana mismo parto poniendo los pilotes y en un mes más tengo la casa parada. A mí no me van a mover. Entonces, pueden haber, digamos que perspectivas de planificación territorial desde arriba, desde las instituciones, pero la implementación de esas medidas se riñe un poco con lo que quiere la gente. Es bastante complicado el tema. Yo tengo un ejemplo súper interesante de la influencia de los instrumentos de planificación territorial en el tipo de edificaciones. En la localidad de Peyúgue, para el año 2010, murieron 42 personas y todo el sector bajo fue arrasado por el tsunami. El plan regulador se modificó y toda la zona influenciada por el tsunami fue cambiada para uso de edificaciones de menor densidad. Entonces, la gente empezó a construir palafitos. Y en la actualidad hay palafitos en Peyúgue. Antes no había palafitos, ahora hay palafitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esas edificaciones? ¿Son antisísmicas? ¿Van a aguantar los terremotos? No sabemos. Y eso es uno de los temas que desde la perspectiva de la investigación tenemos que entender. ¿Cuáles son esas relaciones? O sea, si ponemos palafitos, obra de cemento concreto. Bueno, quedará para otra entrevista, estimado ingeniero, doctorado en Ingeniería Civil. Patricio Vinter aquí en este café. Nos fue muy directo al grano porque dimos vuelta por todos lados desordenadamente. Usted, usted me llevó a ver esos caminos. Pero eso es bueno, aquí estamos con esa apertura mental, conversar al gusto de un café, en la tranquilidad, con todos los ruidos que aquí hay. Pero dar una tribuna, una tribuna abierta para ir enriqueciendo a la ciudadanía con distintas ideas. Así que, Patricio, muchas gracias. Bueno, Natilio, muchas gracias. Sobre todo en este café muy bonito, al lado de la Plaza de Historia, excelente lugar para conversar. Gracias. Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.